Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Les quiero mostrar la bienvenida de las princesas con su traje de ropa cómoda, porque no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo descubrimos que cuando le cambiamos los disfraces a los personajes, cambia también la bienvenida, está buenísimo. Pero yo por ejemplo, hay algunos personajes que ya tengo nivel 10, entonces la bienvenida de Cenicienta, cuando le cambiamos al traje de ropa cómoda, ya no la puedo ver porque no tengo para subirla más de nivel, porque ya la tenía al máximo. Solo me quedaba por ver la bienvenida de Ariel, que todavía debía subirla a nivel 10, entonces aproveché y grabé esa presentación delante del castillo. Y gracias a algunos de ustedes que me han enviado las grabaciones de las demás princesas en la bienvenida con su traje de ropa cómoda, ahora las vamos a poder compartir. Bueno, volviendo un poquito para atrás, como para recordar por qué nos dieron estos trajes, en el último evento que jugamos con Ralph, era sobre la nueva película. Agregaron contenido de la primera película, pero además de la segunda también, que era nueva en ese momento. Y en los avances de la nueva película de Ralph, podíamos ver que había una escena donde aparecen todas las princesas juntas, en un vestidor de princesas, que esa fue una de las atracciones que agregaron al parque durante el evento de Ralph. Y en esa escena ellas aparecen con su ropa clásica, con los vestidos que todos conocemos, pero en un momento se cambian y aparecen con la ropa cómoda, que son simples pantalones, shorts, camisetas, están muy cómodas y hacen todas referencia a sus colores o a cosas sobre ellas. Hay textos y dibujos sobre la historia de ellas. Entonces, durante el evento de Ralph en el juego, agregaron cuatro nuevos disfraces de princesas, en los trajes de ropa cómoda, justamente haciendo referencia a la película. En realidad son un montón de princesas las que aparecen cambiadas en esa escena de Ralph, pero para no actualizar todo de una sola vez en el juego, lo hicieron de a poco, y ahí durante el evento de Ralph, como les decía, podíamos conseguir cuatro. Entre ellas estaban Jasmine, Ariel, Cenicienta y Bella. Ya anunciaron que de a poco, en las siguientes actualizaciones, van a ir agregando más trajes de ropa cómoda de las otras princesas que faltan. Y una de las novedades es que para el próximo desafío de la torre, que está por comenzar dentro de muy pocos días, vamos a poder conseguir el disfraz de ropa cómoda de Mulan. Bueno, ahora sí les voy a mostrar, esta es la bienvenida de Ariel, la que yo pude grabar en mi juego. Allí aparece delante del castillo, distraída, señalando, creo que es como la misma animación que ya conocíamos, pero aparece con el traje de ropa cómoda. Ahí está, dice, esto es genial, se lo tengo que contar a Flounder. Aquí está Ariel con la ropa cómoda y allí está caminando por el parque. Gracias a Luis que me mandó por Facebook todos los videos con las bienvenidas de las princesas que yo no podía ver. Acá tenemos a Jazmín, así es como llega, caminando delante del castillo, bajando las escaleras, con la ropa cómoda. Bueno, ahí él la estaba subiendo a nivel 5. También me envió desde su parque la grabación de Bella, llegando. Miren, está con el libro, va también bajando las escaleras y allí nos saluda. Así es como llega al parque, él la subía en ese momento a nivel 4. Y además, otro Luis, Luis Eduardo, también envió por mail la bienvenida de Cenicienta para compartirla con todos. Acá la podemos ver desde su parque. Así es como llega Cenicienta delante del castillo con la ropa cómoda. Ahí nos hace un saludo. Y ahora les voy a mostrar desde mi parque la atracción El Vestidor de Princesas, que en este momento tenía a las 4 princesas con su traje de ropa cómoda, donde las podemos ver allí en la atracción simplemente pasando el rato. Bueno, ahí vemos a Ariel bien de cerca. No sé qué pasó ese día con el juego, que las pude acercar muchísimo. Vieron que tenemos un límite para acercar en el juego. Pero esta vez, no sé, algo raro pasó y las podíamos ver bien bien de cerca. Bueno, ahí está Ariel entonces con el tenedor en la mano. También aparece Bella sentada en el sillón, muy cómoda, leyendo un libro. Y ahí está bien bien de cerca. Podemos leer hasta lo que dice su traje de ropa cómoda, donde aparece la cara de bestia. Y adelante dice BFF. Por ahí está Jazmín también, con una flor en la mano. Y podemos ver bien el detalle de la blusa. Creo que es la mano del genio, ¿no les parece? Y dice deseos. También es uno de los que más me gustó de estos disfraces de ropa cómoda. Y allí al lado está Cenicienta. Delante del espejo se mira y se apronta. Bueno, ya está toda de celeste. Y bueno, también está muy linda. Entonces, a medida que vayan agregando nuevas princesas con su disfraz de ropa cómoda, vamos a poder enviarlas acá, al vestidor de princesas, a cumplir nuevas misiones. Y bueno, ahí están todas juntas compartiendo el mismo lugar. Y ahora estoy en mi parque en este momento. Vamos a entrar a la tienda de los disfraces. Y por acá podemos ver en segundo lugar que ya aparece Mulan. Ya lo habíamos visto esto en el repaso sobre las novedades de la actualización. Pronto va a comenzar el desafío de la torre y vamos a poder conseguir el disfraz de ropa cómoda de Mulan. Pero lo que ya anunciaron es que primero debemos conseguir el personaje Krike, que es el personaje principal que vamos a poder conseguir pasando los tres capítulos del desafío de la torre. Él nos va a ayudar a conseguir las fichas para este traje de ropa cómoda. Bueno, después más adelante tenemos por acá a Cenicienta. Vamos a cambiarle el disfraz. Yo ahora la tenía con el clásico porque estaba consiguiendo algunas fichas para las hermanastras y nos pedía ponerle el disfraz clásico. Bueno, después por acá tenemos a Bella. Ahí está el traje de ropa cómoda. Jazmín. Allí está también. Y Ariel. Ahí le vamos a cambiar. Y ahí van a salir todas las princesas. Entonces, miren por acá está Cenicienta. Allí está. Muy tierna quedó con el disfraz. Y adelante tiene la carroza. Por acá está Ariel. Súper contenta. Está como muy emocionada, ¿no? Este creo que es el que más me gusta hasta ahora. Bueno, los colores son súper clásicos de su disfraz normal, de sirenita. Y quién más está por acá? Bella. A ver si la podemos ver bien de cerca. Ahí aparece con su libro en la mano. Así. Muy, muy linda. Toda de amarillo. Y Jazmín. Acá está. Vamos a buscarla. Ahí cambiamos su disfraz. Y allí sale de la tienda. Bueno, ahí la podemos ver de atrás. Y ahí está bien de cerca también con su traje de ropa cómoda. Bueno, esta es creo que la segunda que más me gustó. Bueno, vamos a esperar entonces las nuevas actualizaciones con más disfraces de ropa cómoda. Así conseguimos el de todas las princesas. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado estas bienvenidas de las princesas en su traje de ropa cómoda. Muchas eran muy parecidas, pero bueno, ahora tienen este disfraz. Bueno, les agradezco a los dos Luis que me enviaron por mail y por Facebook las bienvenidas para poder compartirlas con todos. Y estén atentos porque próximamente va a empezar el nuevo desafío de la torre donde vamos a poder conseguir el nuevo disfraz de ropa cómoda de Mulan. Y para los que no tienen el personaje de Mulan, seguramente lo vamos a poder conseguir en algún capítulo de los tres que son parte del desafío de la torre. Se va a poder canjear con monedas del evento, así que hay que ahorrar muchísimas. Y si no, también lo más seguro es que estén disponibles los cofres legendarios de Mulan. Y ahí vamos a poder conseguir más personajes. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!